Vale, vamos a reaccionar en un segundito al vídeo out of context de mi canal secundario, muchas gracias Entonces, si nos vamos por aquí, al canal de Beni Jugoso, por supuestísimo que sí Tenemos un vídeo que subió Lucía hace no mucho, que es Real Beni Who Out of Context Que lo vamos a ver, así que genial Oye, este canal por cierto es súper apoyado, fijaos que tiene 36.000 suscriptores Y es que mirad las visitas de los vídeos, o sea, what? Son demasiados Beni, ¿cuál es tu win condition favorita? Eh, saludos desde Talavera, un saludito menino, un beso muy fuerte, muchas gracias por ya los tres mensazos Mi win condition favorita es el barril donde sin duda alguna, pero está fatal Oye, pero de verdad, ni yo me había fijado en que este canal tenía tan buenas visitas Pero bueno, básicamente son vídeos hechos, subidos y editados por mi novia, ¿vale? A ver, un segundito Vamos a subir el volumen, a ver si se sube ¿Un segundo? ¿Un segundo? Literalmente esto dura dos minutos Mirad, dos minutos cuarenta Vale, lo voy a subir más A ver, yo creo que ahí está bien Amo, amo a reaccionar A ver, un segundo, mi camarita la poco más chiquita Aquí está perfecto Vale Eh, vamos a ver El beni jugoso no existe El beni jugoso Más difícil de encontrar que un, eh, una aguja en un pajal Eh, voy a comer chocolatito y voy a... En vez de decir en un pajar, digo en un pajal y me quedo tan a gusto y pensando que está bien dicho, eh, así soy A comerme un pito, ¿vale? En plan, literalmente Eh, voy a comer chocolatito y voy a comerme un pito, ¿vale? En plan, literalmente Llevaba 12 horas en streaming Eh, chat He dicho que me iba a comer un pito, pero es que era literalmente un pito Llevaba 12 horas en streaming No, no cuenta Y puedo estar chupando esto en plan Quedan 12 horas y cuarto de streaming Literalmente podría estar 12 horas chupando esto O sea, si esto es infinito, literalmente Es genial Es que, a ver, chat, es que es increíble el pito ese Es que estaba enamorado de esa cosa Sube el volumen Lo subo un poquitito, va Eh, es que era increíble el pito ese, de verdad A ver ¿Se me para? Vaya Eh, que no se me para Esto lo hace mi novia O sea, eh, que no se me Bueno Vaya ego ¿Cómo? No, o sea, a ver, yo sí que me considero A ver, chicos Si he sido O sea, sí El diminutivo Hu, de Junior de la palabra Benny Hu Sugiere la existencia de un ser superior Cuyas dimensiones y características Sobrepasan a las de cualquier jugador de Clash Royale Que existiera el Venom Y Lucía me hizo ahí un chopeo de Venom Con mi camiseta de Benny Hu No, o sea, a ver, yo sí que me considero A ver, chicos Si he sido O sea, si soy durante tantos años jugador profesional Pues obviamente Soy bueno Mira, estas flechitas Parecen interesantes Qué mala Uy Uy, que me esperaba unos esqueletos En unos rompemuros Pero creo que ha sido más gratificante Ver unos rompemuros, ¿verdad? Uy, esto es increíble Ay, no Vale, no ha salido bien Esto es increíble Esto es lo mejor, eh A ver, así Ay, qué bonito Ay, no Se desconecta A ver, gato Tira facha Gato Tira facha Que chiquito, eh Está chiquito Mira, estaba Sebas en el chat y Fernanda Gracias por esos 50 invitados Mucho, mucho, mucho Gracias también al crack de Parcival Por su raid Bienveniase a su gentecita Y ya está Qué contento estaba, eh Para emoción Es el gato Es que a mí novia le encantó De formarme la cara Es el gato Es el gato Es el gato Es el gato Está bien Estamos jugando Claro Ya ves cuando Como cuando digo Qué buen paquete he metido El príncipe avanza El barril pega Y vale Eh, la Ostras, ¿qué es eso? Vaya megasbirro Era un buen megasbirro Acaba de entrar un megasbirro En el cuarto, chat Es que Escuchadme, era literalmente Un bicho así de gordo Era gordo, gordo, gordo Y grande Voy a estar vigilándoos Creo que no hace falta Que lo diga Pero, porfa No le pongáis cosas de feo No le pongáis No le pongáis Cosas raras Vale, por favor Eso es cuando fui a The Raid A un canal pequeñito Y os dije que no pusierais Ni el miembro Viril Ni cosas de feo En el chat Porque a veces Lo spameabais Está bien Me encanta, vale Predict alquero con bola de fuego Era mejor cañón En verdad Pero estaba bien el preg Beni Lo malo es que me ha pegado una Eso es lo malo Es que no ha cundido nada El preg ¿Lo subo a TikTok o no? Yo lo subiría Lo subió a TikTok A ver, aquí me siento un poco malo Porque le digo en plan De no cundir nada Pero es que es verdad No le servía de nada Me traía bola de fuego al arquero Que le hice un break Pero Yo lo subiría Yo no lo subiría Lo subió Vaya novia tengo, eh Chal Que me Mira, mira Como me deforma la cara, eh Como me deforma la cara Que mala Es que Vamos a poner Vamos a prestar Bueno, por cierto Un like Un like es importante Es importante Vamos a prestar O sea, tú ya te metes en el canal Y ya de primeras Vale Lo primero que ves Es que estoy deformadísimo Es que estoy full deformado Te vas aquí a vídeos Y en las miniaturas Estoy deformado Y Rubén también En la siguiente Tengo un pito en la boca La siguiente Estoy deformado Y en una esquina La siguiente Estoy así Con una cara como de roedor La única Que no me hace bullying Es esta Esta tampoco Es que Que novia es esta Y mira Mi novia Vive Respira Come Y duerme Para Deformarme la cabeza Literalmente Mira que tiene pocos vídeos El canal Pero es que En todas las miniaturas Estoy deforme Es que Hasta en la del Real Menihoto Out of context Que por cierto Que buen vídeo Es un muy buen vídeo Es un muy buen vídeo Me ha gustado mucho Ya me lo había visto Las cosas como son Si habéis visto Que ya lo tenía En la barrita roja entera Pero me encanta Me encanta ese vídeo Si no estáis suscritos A este canal No es tan activo Como mi canal principal Pero bueno Aquí se suben extractos De Twitch Por si no podéis estar aquí Todos los días en directo Y está muy bien A mi la verdad Que me cunden estos vídeos Yo también quiero dos novias ¿Cómo? Benihu reaccionando a Benihu Seguro que lo sube luego A su canal Vale Chat ¿Os ha gustado? A mi me ha encantado Me ha encantado Sinceramente ¿Os ha gustado? A ver Vale ¿Vamos a jugar CR? Si, si, si Vamos a jugar Está bien Si, si, si Vale No Bloquea una ¿Te imaginas? ¿Cómo que dos novias? ¿He dicho dos novias? ¿He dicho alguna burrada así?